Hay consternación en el corregimiento zapatosa jurisdicción de Tamarameque por la muerte de un adolescente de 15 años que inhaló monóxido de carbono emanado de una planta eléctrica que dejaron encendida la noche anterior. Los constantes racionamientos de energía llevó a los integrantes de una misma familia a usar dicho aparato para suplir la falta de energía, pero al amanecer los familiares del menor de edad, identificado como Luis Ángel Martínez, se percataron que no tenía signos vitales. Murió por intoxicación de los gases tóxicos. En la residencia también hallaron a Kelly Martínez Sánchez y a Cristo Ferrarías Martínez, quienes sobrevivieron a la intoxicación, por lo que rápidamente fueron trasladados a un centro asistencial del municipio de Pailitas, donde permanecen estables. Agentes de la Sijín de la Policía realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña donde efectuarán las labores forenses.